¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Unbox. En este caso vamos a mostrar cómo es la edición de La Serpiente y el Arcoiris, una película del director de Pesadilla en Elmer Street, Wes Craven. En este caso vamos a ver cómo es la edición de Real One y todos los contenidos que podemos encontrar en ella. Así que sin más, ¡comenzamos! Y comenzamos como siempre por el slipcover que cubre esta edición. En este caso tenemos aquí el cartoncito en mate, como podéis ver. La portada que juega mucho con los colores, en negro y gris, y hace destacar muchísimo el título La Serpiente y el Arcoiris de Wes Craven. No me enterréis, no estoy muerto, película del director de Pesadilla en Elmer Street. Ahí tenemos el loguito de Real One y el loguito de Blu-ray. En uno de los lomos tenemos también la frase, como ya viene siendo habitual en estas ediciones, no me enterréis, no estoy muerto. Y luego en el otro lomo tenemos La Serpiente y el Arcoiris de Wes Craven. Ahí está, con el logo de Real One y de Blu-ray. En la contraportada de este slipcover tenemos la sinopsis, los idiomas y los subtítulos, que en este caso tendremos castellano e inglés, y también los trailers, y también los extras, que en este caso es un trailer, ¿vale? Pero a pesar de que solamente viene un trailer, lo compensa con los contenidos que hay dentro del libreto escrito por CineAsia y que podréis ver tanto en este unbox como cuando muestre el menú. Vamos a dejar por aquí el slip. Y aquí tenemos lo que es la edición con el Amarai. De nuevo redondito, pero en este caso se ha apostado por un Amarai en negro en vez de azul. Algo que pega muy bien con la edición debido a la portada que tiene. Como veis esta portada es chulísima, dibujada en negro y rojo, y hace destacar muy bien. Y esta Amarai, como digo, le queda estupendamente. Es una portada que a mí personalmente me gusta muchísimo. En el lomo tenemos el título de nuevo, La Serpiente y el Arcoiris, junto con el Logito, The Real One y Blu-ray. Y luego también una contraportada diferente a la que teníamos en el slip. En este caso con tres imágenes, más la sinopsis y los contenidos audio y subtítulos que tengamos aquí. Vamos a abrir la edición porque también el disco se irá fiado, es diferente. En este caso tenemos las calaveras que también se ven en portada, ¿eh? Pero también es diferente. Ellos apuestan por una imagen diferente en cada apartado de la edición, lo cual para mí es todo un acierto. La verdad es que el disco también queda guay por lo mismo, el contraste entre negros y rojos que tiene esta edición. Y luego en las pestañitas iría el libreto que os he comentado antes, que es este de aquí. Aquí tenemos el libreto, La Serpiente y el Arcoiris. El libreto comparte la misma portada que la edición. Y como siempre lo pasaré por encima rapidito, porque está claro que para verlo mejor tendréis que comprar la edición. La verdad es que el libro tiene mucho contenido y complementa la edición debido a su escasez de extracts, que en este caso tenemos un tráiler. Pero ya digo, el libro compensa mucho por la cantidad de contenido que hay. Un librito de 27 páginas como podemos ver aquí, así que es muy recomendable. Esto sería la edición completa de La Serpiente y el Arcoiris de Real One. Y ahora vamos a ver el menú junto con los contenidos de este libro. Y ahora vamos a ver el menú. Y hasta que llegamos hoy, esta es la gran edición de La Serpiente y el Arcoiris. Aunque es cierto que en cuestión de extras está bastante flojita porque solo lleva un tráiler, el libro la verdad es que lo compensa muchísimo. Además es una edición bastante bonita con su slick cover y el amaray negro a juego. Y la película está genial. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. De nuevo gracias a Real One por la concesión de esta edición para mostrar el unbox. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Adiós.